Era un lunes tibio y luminoso en la bella ciudad española llamada Garnica. De repente, un rugido amenazante como surgido de entre las nubes, venido de alguna parte del cielo, ahuyentó a las palomas que bebían agua de la fuente de una plaza. Enseguida los hombres y mujeres intentaron mirar hacia lo alto. Ante sus ojos llenos de asombro, una oleada tumultuosa de aviones alemanes sobrevoló la población y descargó la muerte. Eran los aviones más poderosos de la época, eran las bombas más potentes de su tiempo y aquella demostración brutal de racional poderío se efectuó contra una población sin defensa de antiaéreas. Lo más brutal es que eran aviones alemanes bombardeando una población española que no estaba en conflicto con ellos. El pueblo español estaba en conflicto con el fascismo franquista, con esa horda brutal y genocida que quería someter a España y que al final lo logró. Para conseguirlo, Francisco Franco autorizó a los nazis probar sus armas de guerra contra el rebelde pueblo vasco. De esa forma, Hitler y Franco salieron ganando. Hitler probó sus armas y Franco masacró a su pueblo. Durante cuatro horas, los bombardeos nazis bendecidos por Franco volaron rasantes ametrallando a los fugitivos sin armas. Como resultado, el 90% de los edificios de Guernica fueron arrasados con más de 50.000 kilogramos de las bombas más explosivas de la época. Aunque era una ciudad pequeña con un centro que apenas medía un kilómetro cuadrado. Años después, Pablo Picasso pintó una famosa obra llamada Guernica en la que se refleja todo aquel terror. Y cuando Picasso vivía en París, aquella ciudad estaba ocupada por las tropas nazis. Cuentan que entonces un piquete de gente se allanó su departamento porque lo consideraban sospechoso de apoyar la resistencia. Y cuando vieron una fotografía del cuadro, le preguntaron si él lo había hecho. Entonces Picasso respondió... No, no lo hice yo. Esto lo hicieron ustedes. Al final, en la práctica, Guernica fue borrada del mapa un 26 de abril de 1937. Pero de la memoria de los pueblos no se borra este acontecimiento para que nunca más vuelva a suceder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!